¡Gracias! 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 Reaccionar y pillar esta pelota con arriba ¡Gracias! Con esa bombita a base de acciones de técnica individual intenta sobrevivir Zagas con Rivas Zagas la va a levantar de 3 El balón se salió de dentro El rebote no es para el monarca del... La caza como si fuera un jardinero izquierda La levanta de 3 Sartus Zagas De 3 20-35 Gio Brozianski Continúa, protege bien Rudy la pintura Y defiende por delante Zagas se agota el tiempo Tiene que lanzar desde su casa Finalizó Ese partido del que hablaba Lucio Contra el partizán de Belgrado Este próximo miércoles A un máximo de los 3.200 abonados Con los que cuenta el club Recordamos que el Olympic tiene una capacidad De vacuna, curas La tiene Zagas Busca apoyarse en la tabla El balón no es bueno Conor Morgan debajo del aro Imposible filtrar Un dos, Arostegui forzado Ese balón que parece que está vivo Se lo queda Brozianski Abriendo otra vez el juego No se... Lo piensa dos veces Azur Zagas en el lanzamiento Y ahora falta Es por delante en el marcador Cuando Pau Rivas Para Zagas El letón en la penetración Con la mano izquierda El ganchito para dentro Para empatar el encuentro Sajos Armaba fácil la cistella Conor Que juega a dins per Brozianski Brozianski per saques Atención El triple de Saga El triple ¡No se... ¡Sajos! ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 Es Des de la direcció de joc Ságars Ságars Fins a la cuina, bàsquet al cop de dits, quina pena Té Tomic Aquí se l'ha de jugar perquè Nacho és més petit Obra El límit y el triple, el triple de Zagars. Claro, en este primer partido de esta batllada basquetbolística para Sport3. Buena circulación, dins y fuera. Zagars, no. Lo había intentado, acaba de clavar el triple. Especialmente tras tiro libre y canasta anotada, tratando de restarle segundos al conjunto rival. El lanzamiento exterior se acaba produciendo esa acción, el cambio defensivo. Ahí está Pustoboy con Zagars, el tapón de Pustoboy. No tan sols per la pandèmia, sinó també per aquesta llacra del racisme. I la resposta dura, contundent, com ha de ser també del món de l'esport, en aquest cas dels Estats. És un gran jugador de piquenrol i Pradilla, que és el que ha continuat, és un jugador molt capaç en les continuacions de generar també coses. Ara buscava l'acció ràpida la penya, que no ha acabat amb... ...y hay equipos que te están esperando toda la semana preparando el partido y tú vienes a lo mejor de Moscú, con poco tiempo de recuperación y fantástico. Va superado ya los cinco minutos de este primer cuarto. Albert Ventura. Zagars, el triple de Zagars. Oh, vaya triplazo de Zagars. Zagars. Desde muy lejos, pero otro... Desde muy lejos, pero otro... Balón por fuera. Ahí tenemos la bandejita, el balón que no ha entrado, otro rebote en ataque. ...es en el quinteto titular o en la rotación de seis, siete jugadores. La Bússia está jugado poco... ...poco menos de tres de muestra. Zagars, un poquito también. Zagars, un poquito también. Zagars. Balón para el Barventura. Hoy gustándose como base también y lanzador de larga distancia. Zagars, el triple de Zagars que no entra. De todas todas. Zagars con la pelota, la jugada personal de Zagars. La bandejita de Zagars. Otra más para Arthur Zagars. Está siendo un gran escaparate para muchos jugadores que tal vez no habían brillado tanto como en esta fase final en la temporada regular. Lanzamiento de tres que se quedó corto. Y empatarle si Vasconi ha perdido ante el Joventut la última jornada y Zagars ganase. Pero es que el primer criterio de desempate es el enfrentamiento directo. Juan, robo de balón. Vamos a ver por qué se planta solo. La bandejita de una mano y canasta. Qué gran trabajo de... Ahí tenemos la carrera. El balón. Ahora el lanzamiento. Pues le ha dado tiempo. Petróleo dos más uno para Zagars. Jornada tres, segunda en el grupo A. El menú que tenemos hoy es absolutamente espectacular. Zagars estaba mucho más solo de lo que pensaba y se quedó muy cortita esa bandeja que era sencilla para anotar. Arthur Zagars se va para adentro. Se lleva el gorrazo de Lammers. Y ahora a correr Milbao Vázquez. Dos para bloqueo. Quería acelerar Zagars. No tiene nada claro la acción y Busquets va a tener que jugársela. Zagars hay que lanzar. El lanzamiento de Zagars no. Qué buena defensa. Revolvía. No consigue una posición clara, cómoda de tiro. El que quiere correr ahora es Zagars. Qué bien marcó los pasos. Lo hizo de maravilla Zagars. Antes Reiner. Y al jefe. A su líder en pista. A Klement Prepelic. Zagars le llega y se la juega. Era complicado. Por arriba y no les está dejando dirigir. Ni pasar en condiciones. Y pierde la fluidez el equipo de Badalona. Artur Zagars. Qué bien fintó para lanzar el triple que no entra. En la revista es en YouTube. Y ahora con su videoblog. Haciendo diarios. De esta fase final. Zagars. Qué bien utilizó el cuervo para quitarse a Volmaro. Otra vez. Notando. Dos dos tíos libres. 21 a 17. Le da tiempo Zagars. Se clava en el triple. Corto. El lanzamiento. Río como jugador de básquet. Antes de dar el salto a la NBA. Oliver Stevich. Saca para Artur Zagars. El triple que vuela. El hierro. Rebote para Víctor. Inexplicablemente mal. Se pasó de franada. Tiene un primer paso. López Arostegui. Qué balón. Qué movimiento ahora de la peña. Pero llega el fallo de Zagars. Rebote largo. La bola de Oliver Stevich. Artur Zagars. Completamente solo. Se tira por Abrines. Rectificado. Gran canasta. Cómoda para Artur Zagars. Hay error defensivo en la presión del Barcelona. Robo de balón ahora. Y el descaro de la joventud. Y el balón al hierro. Ese anterior que le pasó a la esquina. Podría haber penetrado él perfectamente. Zagars hasta la cocina. Despiste de todos. Buena pantalla de Joel Parra. Los puntidazo. Albert Ventura con Stevich. Menos de tres minutos para el final. Artur Zagars. Se va a emparejar con Corey Higgins. El triple del letón. Largo. Rebote Hanga a correr. 31-33. Repeliz se topa con Brizuela y tiene que recoger cuerda. Artur Zagars abierto al hierro. La volte. Para una puerta atrás. Karangody. La misil de pase de Simonovic abajo. Zagars seis segundos. La va a tener que jugar. Artur Zagars. Castañazo contra Tabla. Descubre. Descubre. Employing that half-court trap. Very successfully. Zagars inside for the layup. No help but whatever from. It's mayhem out there. And Zagars says, let's slow things down. Okay, we'll hit three off the glass. Wraparound pass. Zagars for three. Zagars in trouble at the point. Yeah, that's terrific defense from Dillheim. Gentura. Well, it's the last minute of the third quarter. Zagars for three. Zagars for three. It's back to one. Sale Zermadini. Buena defensa de Salin. Artur Zagars. Zagars con Marcelinho Huertas encima. El lanzamiento de Artur Zagars. Y ha fallado. Tuve ya Joel Parra, que también está teniendo minutos en cancha hoy. Zagars. Saca el brazo izquierdo. Y buena canasta. Ya hemos dicho que le sobra calidad. Artur Zagars de nuevo con Prepelic. Eso sale en un cara a cara, ¿no? Con Prepelic. Así es, Zagars. Zagars, tres metros. Lanzamiento. Y la canasta. Ahí sacándola. La bola para Prepelic. Prepelic. En la esquina aparece de nuevo Zagars. El lanzamiento de tres. Al hierro. Se la va a quedar el mejor rebote. Organ. No se atreve a lanzar de tres. Perseguido por Dani Díez. Otra vez Zagars. Se queda en el cambio con el magrileño. El lanzamiento de Zagars. Canastón de tres puntos para el letón. Artur Zagars. Zagars. Se mueve Prepelic. Qué bien la distracción de Zagars. Va a canastón de Artur Zagars. Loemor Zagars. Se mueve Prepelic. Continúa de nuevo Artur Zagars. Se la va a jugar de tres. Y otra que enchufa Artur Zagars. Mi esco Dimitrot. Lo es chico. La tigares de nacionalidad. Borda se inspirae a frente. Mucho más alto de él. Estesateles. Se va a la trama de Zagars. Y se va a la cara. Se va a la mesa de balcán. Bontembrad. Se va a la championa de Bulgaria. Zagars. 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 Zagars atakura za dve. Propusca. Tanva Kvinnov se bori. S... Ospia da... Kara. Meyeris. Sala. Zagars. 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 ¡Suscríbete! 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 la combinación para la canasta de connor morgan los primeros puntos para él por cierto llegaron también los primeros para para tony roten bueno y esa penetración para acabar consiguiendo un 4 0 de parcial para asturza en su debut con la camiseta de la peña diga que esa de esta liga acceder cuando sagarse el lanzamiento exterior o sea un balón para colocarse muy cerquita reformas doce para el conjunto blanco a pesar de ello tiene esa ventaja más 9 64 55 que hubiera hecho hagas aunque después no dejó la bola dentro muy corto esta es noticia suele ser una de las acciones marca de la casa de jesse carroll tony roten marcando los pasos para sagar desde la esquina el lanzamiento no consigue notar el rebote se lo ha quedado rando el real madrid tony roten emparejado con fabia coser ahí en el uno contra uno roten cuando para sagar se la va a jugar de tres el lanzamiento se queda corto rebota una mano para jordan mickey de morgan ante benzing arthur sagar dirigiendo el estático le quedan cinco segundos omich a pide arriba artur sagar tras cámara abierta el corrazo de linason y luego lo que salga pues casi le sale al de prepelic omich con el esquipas la rotación perfecta y al final el mejor metepuntos de la liga para generar ventajas sagar a pase de prepelic despedida no siempre pasar por detrás de los toqueos este beach canter sagar sigue este beach en el rol es lanzamiento para artur sagar que de momento y diez segundos no se mueve aquí nadie ni el viento se hagas con la izquierda canastón 607 en patinete artur sagas contra tila en is está con ganas de demostrar y es que este jugador tiene esto tiene uno contra uno tiene magia pique desde el inicio pero otra vez error por parte del pivot en este tipo de cambio empezando desde tan lejos había tiempo para omich de hacer una falta impresionante yo creo que por fin se ha colocado como vamos el entrenador de moda no seguramente el más valorado en estos momentos por lo que es cánticos irónicos de mvp a los árbitros artur sagar no era fácil hay antelina son que ha puesto a ir el zaragoza hoy zagar pide el bloqueo de canter falla con la izquierda zagar canter que por cierto no va a es lo que no ha participado el fin del día a la izquierda el que digamos dice que es más que el fútbol de a la izquierda es un gran partido que tiene que rivera con la izquierda es un gran partido el que dice que es el fútbol que quiere decir que el fútbol de a las tribunales está quedado en tanble y el que dice que para que las personas le hagan a la izquierda pero la izquierda estaba a la izquierda por la izquierda que no tenía más que el resto del A Sí, bueno, si al final consiguen meterse entre ellos, pues el hecho de no meterse en la Copa del Rey, pues será una decepción menor. Bueno, jugando con Zagars, es este quien juega el bloqueo con Kanter, se levanta, le da mucho espacio, no nota, el rebote para Miquel Salvo. ¡Vamos, vamos, vamos! Zagars, el carretón es para Albert Ventura, seguido por Jordan Lloyd, Ventura, Zagars, hasta luego, 5 metros Zagars y a Hierro. Otro rebote bloqueo, la salida del norteamericano, ven que te cuento un secreto, pero quedan 6 segundos para Cusford. Zagars, esa bola quema, al océano Kanter y el boss, así va a finalizar el partido, Zagars, utilizando el bloqueo de Morgan, busca la canasta, el cristal no es bueno, 170 Valencia. Se prepara Jarangodi para volver a la cancha, Zagars, Morgan, Morgan de nuevo para Zagars, con tiempo Letón se levanta el triple, no, pero el rebote lo atrapa. Zagars, para no realizar los 3 segundos en la zona, el lanzamiento de Zagars, muy lejano. Prepelic y Omic llevan las mismas zapatillas, bastante llamativas por cierto. Ahí está Artur Zagars, el lanzamiento a table, la canasta sobre la bocina del chaval. Tanto al Tassel, ahora Zisis, ataca a Bobrov, Zisis, se queda sin sitio, Zagars, se juega el lanzamiento de 3, no, rebotea a Bobrov. Coyeja. Pues Huertas acaba perdiendo bola para Ventura, la tira Ventura, Ventura con Artur Zagars, Zagars de 3, le fallaron las piernas, 39. En el 2 contra 2, Justa, vaya pase, vaya pase se ha inventado, recuperado por Dimitriovic, Dimitriovic, se acompaña Zagars y anota Artur Zagars. La conexión entre los 2, solo en español, sí, pero algunos, si no dominas bien, a lo mejor te queda algo por explicar, que al tener dificultades en el de, pues te queda ahí. Otro de los chavales, Artur Zagars, de nuevo el letón, se la va a jugar, el lanzamiento de 3 y la enchufa de nuevo Artur Zagars. Continúa Ventura, Ventura para Omic, otra vez aparece el de Riga, Artur Zagars, buena penetración, aro pasado. Yolen Omic, consigue la. Thinking about the spot of Ventura, but instead Dimitriovic, Zagars wide open, Zagars, in the corner, reverse, Zagars up and under. Omic is back on the floor, Omic defended by Tyus. Another ragged pass there, 2 seconds, no miracle shot from the turnaround, Tyus. Oh, give a rebound down, I think it was Luke Harangodi got his hand on it, Zagars, 4-3, Zagars, 4-3, in the act of shooting, and not in the penalty, smart play. We get a shot away, and, well, he got the shot away, but I think it may be good boxing out from, who've entered Badalona, is Zagars, 3-second differential, Zagars misses, good rebound, Harangodi. Zagars, long pass, oh, this is an amazing pass, Zagars for three, and the rebound, a commanding rebound. Zagars, buscando a Zisis, 10 seconds, de nuevo Zagars, tiene tiro, lanzamiento, de alto Zagars al hierro, rebotea sin problema, Xavi López Arpacio, Nikos Zisis para jugar ante Dangovic. Zisis la protege, la saca, el pase extra, Zagars, el paso atrás ahora, y otra vez atento Scrap, 4 segundos. After a long offense there from Darcy Parga, well, a change of mind, you can only describe that as a change of mind from Harangodi, slows it down, Prepolic, Zagars, but no points, oh, that's a great rebound, indeed. He's coming from the 2nd position. Zagars, jugando la peña nuevamente, ahí está Dmitrijevic en la penetración para ese lanzamiento desde la esquina que vuela, el rebote se lo va a quedar Clark, vaya gorro que le ha puesto Clark, se acaba el tiempo, tiene que tirar casi una pierna, no, se acaba el tiempo, pero queda todavía en el último instante el triplazo de Zagars. Zagars, convertir el triple, sale Zagars a la carrera, cuando para Prepelic, Ventura doblando esa bola a Harangodi, que bien ha movido el balón, Zagars en el triple, no consiguió notar, la verdad que había movido muy bien la bola. Zagars para Ale Omic, con dos bloqueos, vamos a ver si encuentra el hueco Zagars, se ha hecho una cosa muy rara, no pudo notar, pero el rebote ofensivo, vaya rebote. La canasta de Alex Barrera vuelve otra vez, va a intentar la peña, ese lanzamiento quizá un poco precipitado, vamos a ver esta. Stepping out of bounds, and probably took three seconds. Referee looked at the shot clock, and the reverse layup is blocked. Shot clock and game clock, as good as synchronized, possibly a tenth of a second separating them. And on the buzzer, almost, it's a... Don't leave your feet, young man. And Zagars... Well, that fell well short, and the rebound by the man who... ...to'd the laver, just like the ball over it. ...que quitase encima la defensa del Real Madrid, se frena en la pintura, saca para Nikos Cisis, 4 segundos, se la tendrá que jugar, ahí está, el lanzamiento es de 2 de Artur Zagas al hierro, rebote de Anthony Ratti. Sí, sí, clarísimo. Zagas, ahí con paso perdido ante la presencia de Tabar, el rebote ofensivo, otra vez López Zarostegui, perseguido por Gabi Dek. Se acaba el tiempo, alguien tiene que tirar, y va a ser Zagas, ahí sobre la bocina, al hierro, rebote dividido, el último... ...ha pedido la falta, es Rando. Vaya robo de Zagas a Gabriel Dek, 2 contra 1. Zagas, que está el pase por la espalda y Jules le saluda. ...que viene toda la posesión, Juventud de Badalona. Zagas, el movimiento de jugó, no puede anotar, rebote ofensivo, ya van 7 en este tercer cuarto. 8 segundos, Zagas contra Miki, por la izquierda, y aún así, Miki recupera y consigue... ...y consigue... ...nabigate, will get back to Zagas. What can he come up with? ...plenty of time, they'll find somebody under the bucket, and nothing doing, and no offensive... Zagas. Virgander, el del bien, 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 siempre es laso, ¿verdad, Lucio? Sí, 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 está subrayando. Balón para López Arostegui. Arostegui con el balón. Zagas de nuevo. Rápido ha movido la pelota, y vaya tapón que sí. Zagas, se frena, ahora se esreina, el campeonato prepelitz, Parra, el zurdo, se le sale prácticamente. No hay tanto juego de equipo. Me gusta, cómo no nos va a gustar, Artur Zagas, cuánta magia, esconden esas manos, busca romper por la izquierda, pásate la puerta atrás, la caneta de López Arostegui. Con puertas y puertas, ese tiro, pues bueno, va a hacer un clean y sobrese el tiro. Buen pase de Zagas para el corte de López Arostegui, pero bien. De Morgan y Arangodi, que son dos tiradores, y yo creo que Aronguel tiene más movilidad defensiva. Pues 32 puntos para... ...na Ate. Zagas. Prisminati Bosta, Doverena Mira, pod coxa. La Copa del Rey, bueno, ofreciendo una cara mucho más reconocible que Bombadón, ha doblado ahí Zagas para la caneta. El marcador incluso hasta con más puntos, parecía que la peña no tenía capacidad de reacción, ahora las sensaciones diferentes, sí que parece... Nice pass, Prisminati Bosta, doble de Basta. Nice pass, Prisminati Bosta, doble de Basta. Buscan a Pérez en Bufford, Zagas, buen corte en Bufford, Bufford contra Valde, ayudas, al final ese pivote y el lanzamiento tirando también... ...de la cola de la clasificación en Liga de Basta. Oh, que asistente más bonito, sí señor. Gran pase, gran pase de Letón. ¡Lososillos이신! Hein! Has ido? ¿Ya saben? ¡Esfertoemos! ¡Gracias! ¿Ya saben? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Azura and being in the finals, they were up in the final minute to Silva trying to crash down the lane and early in this tournament, Zagars off the screen, thought about the three, no look pass, Sinez with the reverse off the four now from beyond the arc after missing that opening three-pointer. Zagars, what a look along the baseline part of the... They're going to give that a two, 63-56, Zagars, no look pass to Barros, unfortunately... They need some points, but they've got to start defending on the other end, don't they? Zagars up top and the little tap by with six, a couple three-pointers. Zagars, pump fake, puts it on the deck. Lovely little slip pass on the baseline to Sinez. Find Zagars again. Far side comes off the screen. Oh, baseline, look, and that's a gorgeous... For the pen, Leventut has been dominating the tables, let's see, Zagars. López-Arostegui, short. We'll get back to Zagars. What can he come up with? Plenty of time, they'll find somebody under the bucket and nothing doing and no offensive. Zagars, we'll get it back from Morgan. Morgan will lurk in the corner and he'll get it back. We'll try a three himself, beautiful ex. Bergander making a nuisance of himself again. Again, good screen work from Bergander and the Swedes there to finish the job. All right, three points, the old-fashioned way. Down one. 16-14, battle on the lead. Colin Morgan tries to change it, miss. Riebass finds Zagars. Riebass catch and shoot, misses the three. Zagars. Bergander, el del bien, 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 bien. Siempre es laso, ¿verdad, Lucio? Sí, sí, sí. Le podemos escuchar ahora que no hay público. Está subrayando. Con Bergander. Buen nivel defensivo del Real Madrid. Hace fuera. Si antes lo digo, antes dejan solo Albert Ventura. Joel Parra casi le roba la merienda a Tabárez. Y sin el... Decibir a Zagars por toda la cancha. Zagars hace fuera. López-Arostegui tiene que ejecutar sobre la bocina. Con mucha nieve. ¡Oh! De tres. Se ha habido a empezar a Ostegui. Zagars con Pau Rivas. Hacia afuera, Brozianski. Tiene ganas de jugársela. Pero ese tablero ha sufrido ahí. Delante de Garuba. Zagars. Cinco segundos. Le reta a Lozen. Se midieron en baloncesto de cantera. Cuando hay ahora canasta de Albert Ventura debajo del cristal. Es decir, en lo que respecta al baloncesto, únicamente la ACB. Buen mate ahora. La conexión entre Zagars y Conor Morgan. El juego tenemos de nuevo a Zagars. Dirigiendo al Quirolbet Vaskonia. Ahí tenemos a Arthur Zagars. Vuela el tipe de Pepus Kets. Ese triple. Kanter. Se atreve con todo. Kanter. Buen movimiento. La manita de Kanter. Pues tenemos noticias de los médicos. Balón para Zagars. La saca por fuera. Vuela el triple. Vaya triplazo de nuevo de Zagars. Pero bueno, ni le ha limitado ni le hemos visto especialmente tocado. Fue en el primer partido ante el Barça durante el resto del torneo. No, triple de parado. Balón por fuera. Ahí metiendo el cuerpo. No ha conseguido la canasta ahora. Y la cara de Jason Granger. Para aquellos que se han incorporado tarde. Bueno, pues, que ha retirado. Seis segundos para el final de la posesión. Zagars con la bola. A ver quién se la juega. El interior para Kanter. No consigue la canasta. Y el CB. Y el Brestar Tenerife llevaba en ese momento 14 victorias y 8 derrotas. Balón interior. La sacan por fuera. Vuela el triple completamente solo. Balón con el rebote en defensa. Artur Zagars. Aquí tenemos al Letón subiendo la pelota. Una planta. Una mano. Estaba buscando Zagars. Balón para Zagars. La bota Zagars. Qué bien. Vaya asistencia interior. Espectacular para Zagars. No lo ve claro Zagars. Balón para Preperis. Muy forzado. Esto se agota. El triple forzadísimo de Preper. Los dos no han destacado mucho de tres. Mejor desde luego el Tenerife. Pero el que lo logre. Preperis desde su casa. Poniendo ya la pelota en juego. Preperis. El 2 más 1 para Preperis. Final anticipada Juventud de Badalona. Que buscaba frente a Quiroldeo Asconi en la última jornada. Meterse en semifinales. El triple de Preperis. Juventud de Badalona. Y Galmekel. El jugador israelí con pasaporte polaco. Que consigue en la canasta. Ahora no ayuda Badalona. Lo intenta por el centro. Hasta la canasta que bien se ha frenado. Balón por fuera. Buena el triple. Balón para López Arostegui. Arostegui con el balón. Zagars de nuevo. Rápido ha movido la pelota. Y vaya tapón que se sentidos de campo. Con cuatro faltas recibidas. Brizula ya no está en el campo. Está descansando en el balón. Zagars se frena. Ahora se esreina. Y va otra. Caprieta Preperic. Barra el zurdo. Se le sale prácticamente. Preperic. Con el balón ya en las manos. Se cierran sobre él. Encuentra Zagars. Pase extra. El lanzamiento. No termina de anotar. Zagars brotando. Frenándose. No encuentra de momento a Preperic. Se la tiene que jugar él. Encuentra a Omic. Lanzamiento de cinco metros. No anota. 19 para el Barça. Que lleva mucho tiempo sin anotar. Buen movimiento de balón. Per Busquets. El balón le llegó demasiado abajo. Pero la clava. Contra Pangos. Zagars pisa la pintura. Uh, qué balón ha sacado para Xavi López Arostegui. Cuando parecía que tenía la bandeja. Zagars. Suena poco. Cinco segundos. Ahí está la pelota. Qué bien. Qué paso. Al hueco. Zagars para Alin. Bajar los brazos. Xavi López Arostegui. Se deja solo a Artur Zagars. Este deja más solo todavía al capitán. A ver ventura. Bingo. Que todavía no sabe lo que es meter un triple esta temporada. Zagars. Dejando solo a Xavi López Arostegui. Recibe. Bingo. Para Xavi López. De Conor Morgan. No consigue liberarse de la defensa. Siguen moviéndose. Zagars le persigue. Higgins derrope por la izquierda. Se va. El balón a la esquina. Xavi López Arostegui. Al hierro. Pero... Tanto juego de equipo. Me gusta. Cómo no nos va a gustar. Artur Zagars. Cuánta magia. Esconden esas manos. Busca romper por la izquierda. Pásate la puerta atrás. La cadaza de López Arostegui. Es el partido que hicimos aquí. De hecho, vivimos una expulsión suya. Que le lleva a una imagen, bueno, bastante llamativa. Casi llorando. Fuera en la pista. Hemos visto. Hemos tenido en pocos minutos. A tres de los nuevos. Butey, Simonovic y... ¡Chop! Y por dentro, Oliver Stevins. Y el hombre que sube a bloquear. Joel Parra. Abierto. Zagars. Qué buen pase para Parra. Parra, Parra. Joel Parra. Zagars. Zagars, número 32, at the point. Here he is. Young Lapian. That's a nice pass. Oh, that's the second. Zagars. Declines the screen. Oh, that's the offence. Four on the game clock. Zagars penetrates. He's got to go up quickly. And that's great offence from... Zagars. Takes it inside again. Finds Xabi López. They like that spot. The shot is blocked by Frank Eligar. Two on the shot clock. He's got to go out Haram Ghodi. But no points. Hopefully for them, more. Zagars into the corner. And the three-pointer. Todavía notar en el partido de StarTour Sagar. La primera penetración para Prepelic. Ahora sí que se la va a jugar. El esloveno, el lanzamiento y la cana. La primera penetración para Prepelic. Trabajando duramente en su casa para recuperarse. Para volver a estar al 100% en su equipo. Pues es así más. Balón para Kolonara. Hasta acá por fuera. Vuela el triple. Últimos dos minutos y medio con igualdad absoluta. Lugitudos arriba. Kolonara de tres. Triple de Kolonara. Yendo a su compañera de equipo. Ales López. Balón interior. Dawson. El triple de Dawson. Chusbido Reza ahí protestando a uno de los colegiados. Amagando con el triple. Lumber. El triple de Lumber. Hay la pelea que está viviendo en el poste alto con Carlos Suárez. No está Carlitos Suárez. Alberto Díaz en la jugada de tres. Todavía diez segundos por delante. Saca por fuera para Carlos Suárez buscando en la esquina. Darío Brizuela amaga con el triple. Triple de Brizuela. Este se ha quedado cortito. No se esperaba estar tan solo. Y a veces cuando tienes estas situaciones, fallas lo impensable. Se sale casi de la mano. Keko hizo como una acción a Aro pasado y tenía que haber finalizado. El lanzamiento de Kevin Pangos. Fuera Thompson. La ayuda es larguísima de López Arosti que llega tarde. Ayudo Pre-Peliz. Lanzamiento de Brizuela. De tres otros triples más para David. Dejan Sampson rose above everyone there for that rebound. Y la lead es back. Deja debería haber tenido 2.9 segundos remaining. ¿Vamos a dar una acción a la vez? Sí, sí, pero sí. Se sale con Dimitrovic casi en sus brazos. Aquí es Thompson. Oh, eso es genial. Se viene de una acción a la vez ahora. Necesitó algo especial para suceder. Esa es un brazo. Esa no es especial. Esa es la juventud. Cinco han sido de Prepeliz. No está siendo subastión exterior, digamos, que pocos se han sumado la fiesta. Salin lanzamiento de tres. Lanchufa. Ahora con Prepelich encima. Prepelich dice su compañero que está atento a la salida por ese lado. Dani Diez juega a todo triple y otra que anchufa. En la década es el Jager, no hay un rechazo frente a D-Bost, pero es un rechazo de stoppita en su hogar. Yanev, bien veía Mikov, Mikov se veía desde el tercero, propusca Vaklinov. Yanev, получaba, hay un rechazo frente a Nego, Yanev, Chris Mikov. Mikov, Mikov, por 3, trahot. Mikov, por D-Bost, Bost, Avramov, Avramov, por 3, propusca, Yanev, está un rechazo frente a Nego. Yanev, a Nego, yanev, a Nego. Yanev, para Marinov, yada, como la 3, la 3. Mikov por Marinov, 5 segundos solo, por algo más, Marinov, la trahot, se veía de nuevo, pero he conseguido con la stoppita, el golpe de la mano y no se va a dar, Kostov. Yanev, a la de, ¿tienes que no se va a dar? ¿Qué es lo que te va a la Smolebol? Bueno, si estuviera Sakilonín en la Liga, quien lo iba a defender? Ya me contarás Nico Ricciotti. Sommage intenta volver pero es tarde. Sanmiguel abierto para el tiro de tres. Rodrigo Sanmiguel a la... Joel Parra y su 3 de 3 en triples entre semana le va a corresponder bastante minutaje de momento. Es una pérdida, balón para San Pedro. Ságar persiguiendo a Basas, tiene tiempo para lanzar. No anota y aprieta Ságar, descansando Dimitrijevic. Víctor Benítez vuelve a sacar el balón fuera. Basas se atreve con el tiro de tres, no. ¿Dónde están los tobillos de Joel Parra? Sin embargo, no es capaz de resolver la situación. Tres segundos, a por su quinto triple, Sastre, Hierro. Víctor Benítez va jugando en la liga china. Bola para Sergi García. Sergi García se va a jugar lanzamiento de tres, al Hierro, corto. Para la peña. Otra vez recibe el Sasson. Sasson jugando con Tomás Bellas. El triple de Bellas no anota el rebote. El equipo de Vidorreta para remontar estos 17 puntos. Fuerzas, Sassu Salim. Se la juega de tres, tampoco. Al Ocen para Barreiro. Y este con Justic tiene que organizar de nuevo el ataque estático. Casademón, ¿no? Porque llega Benzin. They miss free throw with an offensive board and Boatwright, top of the key. Miller McIntyre into the corner. Morich, Morich in the corner. He's the whole defense from. Vistic side. Lanzares for three. And Arena Mano, como ha demostrado en la jugada anterior, es Phil Presi. Presi, eléctrico, como siempre, lanzamiento de tres. Se sale. Putter, their own team, leading by four. Osmeroglu, four, three. He hits it. Conociéndose con esa pelota. Nombre de la cinta en la cabeza, en la dirección de San Pablo Burgos. Turno Fittipaldo, lanzamiento que no consigue convertir. No, no lo han evitado la falta. Yo, el Parra. No. O a McFadden. La vuelta fue otra vez con 14 segundos. Fittipaldo en el triple. En algún momento, no sé si lo llegó a decidir, no se llegó a especular que lo hacía. Como si chupara esa camiseta para... No sé si era algo... No puedo creer. El mate se le escapó a Lenomich. El lanzamiento de Vítor Benítez no consigue convertir el triple rebote para... Luka Bildoza. La bota Bildoza. Granger se queda solo en la línea de tres. El triple de Granger... ¡Gracias por ver el video! Luka Dios Y Lush E El lanzamiento se va a quedar corto, ¿no? Felipe Reyes jugando para Fabián Coser Más 7 al Real Madrid con esa ventaja 21 a 14, Sergio Llull Se quedó sin opción de pago Y cuando tienes que jugar dos partidos Y luego tienes que jugar un partido de Liga CB Son tres partidos y en la Euroliga No hay ni un solo partido sencillo Por poco que sea, un par de semanitas Ronterías te deja fuera también Filippaldo, el lanzamiento desde la esquina, ¿no? Es una pérdida Valón para San Pedro Zagas persiguiendo a Bassas Tiene tiempo para lanzar No anota No, no han invitado la falta a Joel Parra No, a McFadden La vuelta fue otra vez con 14 segundos Piti Paldo en el triple Butterfield, eh, what's it just dictate the pace there That shot was blocked Segundos, hay que empezar a mirar ya canasta Está Fiti Paldo Uf, vaya pedrada, eh, no tocó ni aro La tiene Zagars Zagars Por alguna de las quejas, ¿no? Que estamos escuchando Está más allá del deporte Los espectáculos en general Bueno, pues recién salida del colegio Como decíamos Zagars en el rebote en defensa Intenta correr el contraataque Esto me huele a prórroga Polonara El lanzamiento de Polonara que no entra 21 a 12 Buscando dobles dígitos de ventaja El triple que no entra Bien ayudado en el rebote A better option Thompson, he's got a three-point threat But Doesn't make the most of that shot Matrević, joining himself on the bench Would prefer beyond the court of Kuzlo Adams Went to the hoop there Almost laid it up El rebote es para Bogris Bogris a la segunda Tampoco vamos a ver si hay tercera No, ahora se la queda ya Zagars El letón dirige Di Bosta se diga Tróykata, se propusne Ovache Di Bosta Toto 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 Antoine Dillet para Urtason Que vuelto otra vez a pista Vestamos los primeros puntos de corte la lesión No va ser aquí Toto 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 Et pero se pierde el balón y luego no sigue por la rebond. Imar Smith, ¿se va a salir? No. En el corner para Sergeyev. Un buen boxeo de Badalona que ha entrado. Tiro de dos, Noval, rebote, que palmeó ahí jugadores como Víctor, como Oli, como Blanche, como Urkotegui. Históricos de esta copa. Las cosas complicadas para acabar en cuarta posición porque tiene que remontar en menos de un minuto cuatro puntos al taucaste. Punto de la serie se puede ver el de las cosas. Un pasado a final de la clave de la policía en el centro de la sociedad. A partir de ahí se puede ver. Un solo día se puede ver el de las cosas. ¡Gracias! 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 And Ceva tracks down the rebound, but can't track it down again, and Zagars go grabs it. His first today missed the first three attempts. That's conti can't get it and shot zagar says it back it's now ponitch ponitch no one steps out so we'll take the three left it well short of the mark en fin bueno vamos a ver ahí en la pista zagar persiguiendo a bruno fitipaldo forzando la acción el jugador uruguayo consiguieron a mi ángel no quería decirlo six offensive boards already in the first quarter goes to work and he can't get anywhere macedonian the average just shot 12 points of game in 15 games in the euro cup last year dimitri so the distance a intermediate that are the worst shots at the level of efficiency in the modern balloncesto we are not seeing triples from the international spanish when tinabro might this lagal me que el que el balón que metió para de ontoso que la meta sacada mucho a los jóvenes y además que está haciendo una labor pedagógica muy importante cuando es un chaval joven y la factura y sí que es verdad que como te decía los equipos que están disputando o liga tiene la primera parte donde les ha notado esa falta de tensión competitiva y están clasificados para las semifinales dentro de este grupo a junto con como estamos viendo ahora al canarias sin tres de sus jugadores digamos pues dos más o no le ha preguntado precisar el árbitro principal le ha dado lo que hay así que ningún problema buena anticipación defensiva vaya mano que un minuto para llegar al final del tercer cuarto lumber que bien la penetración de lumbar se está gustando el hombre un rebote ofensivo de su rival en lo que llevamos de partido la bandejita mal defendida pero no se esperaba estar tan solo y a veces cuando tienes esas situaciones fallas lo impensable se sale casi de no estás totalmente entre las condiciones y al final te quedas cortito no a medida que vaya avanzando el campeonato pues irán mejorando falta 10 puntos solo dos puntos del barcelón en base por arriba puesto hoy bien la dejó el ucraniano conexión de puntos para él hanga hacia la izquierda espera este bicho otra vez a una mano marca de la casa consigue daniel brizuela nekel sube bloquear guerrero desborda zagar se anota no con el palmeo hay falta lo que ha salido es armadín no ha salido hasta nueve metros saliendo del peligro que tiene marcelino se levanta al hierro pero el rebote lo captura lumbar defendido por sagar continúa lumbar el danes lumbar tiene tiro lanzamiento el rebote es para bogri lumbar llega el bloqueo del suárez continúa alex lópez alex lópez bogrís cerquita el lanzamiento del tiner fenyo y la falca y el bolso que los traseros de la primera parte acción porfiry oficial y su objetivo esta temporada era alcanzar al menos las las 17 victorias que canastón de sanmiguel que fuera faltando gasolina pasas se esconde se protege otra gran acción pasas el partido que sigue muy igualado serrán basas quiere hacerle de nuevo el día sagas de basas y los jugadores vestidos de azul son el cubre a la izquierda es quino colomba esa penetración de que va por artur sagars hana se va a jugar lanzamiento de cinco metros a hierro cuando la liga china para sergi garcía de garcía se va a jugar lanzamiento de tres a hierro corto otra vez bellas el bloqueo de bobro se queda enganchado sagas bellas acelera la deja con la derecha será complicado se balones para montañas con bellas y va a hacerle el lío al chaval y como se lo hace que vaya crack tomás bellas la situación de alex tyers es eric mccullum defendida y un zagas mccullum en el centro de la izquierda no ha conseguido anotar el de san paulo burgos pero atacó bien el rebote ofensivo para hacerse con esa pelota y tener otra opción con esa bomba que no consigue anotar como él mismo lo pronuncia como él mismo lo pronuncia el origen camerunés pero obviamente ahora con pasaporte americano fichipaldo que bien hizo ese movimiento pero la verdad que el con dos y ocho y creo que estaba todavía sigue creciendo porque es todavía joven pues bueno tiene un gran futuro no hay no hay en fin bueno vamos a ver ahí en la pista sagas persiguiendo a bruno fitipaldo forzando la acción el jugador uruguayo fichipaldo con el balón últimos siete segundos hay que empezar a mirar ya canasta fitipaldo uff vaya pedrada eh no tocó en la pista en la pista en la pista en la pista este amor abrir justamente el juego desde la línea de tres tiene también un tremendo físico cuando hay tremendo físico y el 2002 cosecha de dos mundos somos muy del talento de boris tisma de tierra de coser acaban las manos de protección no pitaron nada y el marcador que sigue con este 2-0 calme que él la apertación ahora con la mano izquierda tampoco los penetraciones consecuentes y además que está haciendo una labor pedagógica muy importante cuando es un chaval joven y sí que es verdad que los equipos que están disputando la liga tienen sergi garcía balón para sergi garcía estaba pidiendo falta personal primera parte donde les ha notado esa falta de tensión competitiva y están clasificados para las semifinales dentro de este grupo junto con cinco segundos 75 73 miguel gonzález para sergi garcía y falta personal como estamos viendo ahora al canarias sin tres de sus jugadores digamos que más pues dos más uno se tuya mía cuando con dani 10 lumbar jugando lumbar que bien se ha marchado con ese primer pasito la bomba de lumbar ahora por un minuto para llegar al final del tercer cuarto lumbar que bien la penetración de lumbar se está gustando el hombre un rebote ofensivo de su rival en lo que llevamos de partido la bandejita mal defendidos buscando la esquinita alberto díaz josh adams con la pelota hasta la cocina ahora le han taponado dos manos era demasiado casi como un casi veterano no en este equipo pero sigue siendo bastante bastante joven sergio rodríguez jugando con russell penetrando encontró alfombra roja encontró pasillo litz designer la cinta de pase se frena serrón llegó bien para cerrar sagas otra vez el bote buena defensa ahora también del pabellón sin ningún problema ojalá ojalá sea menos de lo que ha aparecido russell bueno penetrando con todo yo no estás totalmente en las condiciones y al final te quedas cortito no a medida que vaya avanzando el campeonato como se irán mejorando 10 puntos solo dos puntos del barcelón pase por arriba puesto hoy la dejó el ucraniano conexión de puntos para él hang hacia la izquierda espera este bicho otra vez a una mano marca de la casa consigue los 15 kilos de músculo sobre mi peso de llegada por ejemplo darío brizuela no no puede rebotear meldine y no generó ventajas al poste ante prepelich en el primer cuarto veremos en el segundo me que el complicadísimo esa bomba darío brizuela me que el sube bloquear guerrero desborda sagas y anota no con el palmeo hay falta bol 들어gan tratar con la perla de los datos en el período que ha salido es armadín y no ha salido hasta nueve metros saliendo del peligro que tiene marcelino se levanta en el camino a tu lado van a la al hierro, pero el rebote lo captura Lumber, defendido por Sagars, continúa Lumber el danés, Lumber tiene tiro, lanzamiento el rebote es para Bogri Lumber, llega al bloqueo de Alex Suárez continúa Alex López Alex López, Bogri cerquita el lanzamiento del tíner feño y la Fallis, el Juventud 28 a 34 es la máxima diferencia para los de Carlos Durán en el partido, Sassu Salina a tabla, con dificultades para Marinov, Marinov frente a Jager, con el descanso de Marinoza con dos puntos, muy buena la salva para Dimitrov Marinov para Mitev Mitev para Proiv el que termina no es posible el completo y estamos en los últimos segundos de este tercero en la esquina tiene que tirar ya mismo Tomás Véllas, lanzamiento con gorro incluido ya que apenas ha jugado dos minutos en el partido Tomás Véllas Tomás Véllas en el lanzamiento se va a quedar corto Felipe Reyes jugando para Fabián Coser más 7 el Real Madrid con esta ventaja 21 a 14, Sergio Llull se quedó sin opción de pago en los últimos 3 minutos de la primera parte decía Porfirio Fisa que su objetivo esta temporada era alcanzar al menos las 17 victorias que Canastón de San Miguel nos está faltando gasolina Basas se esconde se protege otra gran acción Basas el partido que sigue muy igualado Gerrán Basas quiere hacerle de nuevo el día a Sagas otro canastón más de Basas entre pibos que dejó de probar McFadden se queda enganchado aventura no se salió de dentro no se salió de nuevo el día a Sagas no se salió de nuevo el día a Sagas la segunda división turca en fin es difícil y más este año que han podido llegar los y desde luego se ha cumplido con presas Santillusa lesión de gravedad ligamento cruzado y aquí tenemos le ha preguntado Pérez Pizarro al árbitro principal le ha dado el ok así que ningún problema buena anticipación defensiva vaya en mano bueno para el campo Suárez buen robo de balón vamos a ver por qué se planta hay error defensivo en la presión del Barcelona robo de balón y el descaro de la joventud fantástica la combinación para la canasta de Conor Morgan los primeros puntos para él por cierto llegaron también los primeros para para Tony Routen bueno no 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 campañas la peña había estado incluso luchando por por no descender Bruno Cittipaldo ganando la línea de fondo ha robado la bola y oh lefty's feet again that's a dreadful turnover and that is as well here is again and if that goes in well well how on earth did battle on the steel that one vaya tiro más raro que ha hecho estando totalmente solo había pedido la falta es rando vaya robo de zagars a Gabriel Deck dos contra uno una vuelta que se ha marcado y por ejemplo Steve Spitz diez puntos Oli perdón Oli doce pero Vizor once que se ha marcado 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Parra with 29. Zagars steps in front and Zagars... Panapio, he loses it. Zagars on the floor getting burned. That's what he does. Panay drives, stops. Gets it to Cheva. Tries to get it to Cheva. Zagars has it. This is Eboa with Parra on him with six. Good defense by Parra. Zagars hits ahead to Barra. Fittipaldo with the ball. The last seven seconds. You have to start looking at the canasta. Fittipaldo. Uf, that's a big hole. Let's see what Boer can do with Kadeem Allen. Sergi García. Ballon for Sergi García. He was asking for personal loss. That's it for me playing with Danny Diez. Lumberg. Lumberg. He's going well with that first step. Lumberg. The bomb from Lumberg. From the pabellon, no problem. And then... I hope it's less than what he seems to have. Russell, well... penetrating with everything. Jonathan. He was like a shot in the past and he had to have finished. He was on that way. In the launch of Kevin Pangos. Bingo. A few 15 kilos of muscle. Sobre mi peso de llegada, por ejemplo. Daniel Brizuela, no, no puede rebote. Muy cerca de la defensa de Zagars, va a obtener el descanso, no. Adams, Matrević, disfruta el mismo en la mesa, preferiría ir más allá de la corte. Adams va a la hoja, casi. . Coach Riftis knows the job is not done yet. Okay, he's leading by 18, make it 20. Down it to a zone. Seems like any time Chava's not in there, they're going to play a zone. Nice little basket there, Pai. . 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